Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. Es un motivo de gran alegría saludarte hermano, hermana, en el nombre de Jesucristo, y darte la bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración, orando siempre para que a través de la palabra Dios pueda iluminarte y pueda sembrar en ti lo que Él desee de acuerdo al contenido de la palabra y de su propósito eterno. Eres bienvenido o bienvenida a nuestra formación Voz de Restauración. Ven con nosotros y juntos estudiemos la bendita palabra de Dios. Ezequiel capítulo 23, los versículos 35 y 36, dice así, Y por tanto, así ha dicho Jehová, el Señor, por cuanto te has olvidado de mí, y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu lujuria y tus fornicaciones. Y me dijo Jehová, hijo de hombre, no juzgarás tú a Ola y a Oliva, y les denunciarás sus abominaciones. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Dios tiene meses ministrándonos acerca de la dispersión. Hemos, por ganza del Espíritu, ido a las Escrituras para poder interpretar el momento profético que vivimos como iglesia en la época moderna. Hemos interpretado por el Espíritu Santo que esta pandemia que fue anunciada por Dios en esta casa por varios años no es una casualidad, no representa un hecho fortuito, no sus causas, aunque pueda haber causas naturales, circunstanciales. Creemos que es un acto soberano de Dios para lograr un propósito en las naciones y sobre todo en la iglesia. Es bienaventurado todo aquel que puede entender a Dios. Ya hemos dicho que a Dios hay que creerle, conocerle, pero más también entenderle. Cuando caminamos con Él, Él revela su corazón y su propósito. Esto nos ha obligado, nos ha persuadido a ir a las Escrituras a buscar una explicación. Y la verdad que hemos sido muy enriquecidos. Yo doy testimonio por mi vida. Yo estoy sorprendido, maravillado. No sabía que las Escrituras tenían tanto acerca de este tema. Sí sabía que las Escrituras hablan mucho de la dispersión, pero no tanto como Dios nos ha dicho, como Dios ha aplicado. Y ese tema está muy lejos de haberse agotado. Aún cuando yo termine todavía hay mucho que decir. Terminaré cuando Dios lo diga. Hay una fecha por ahí que se acerca, que yo creo que es importante. Cuando esto comenzó, Dios habló y dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Y esa fecha termina, creo que es el 29 de abril del próximo mes. Y yo estoy muy pendiente a esa fecha, porque va a ser una fecha importante. No puedo decir, no tengo la explicación que va a suceder desde esa fecha en adelante. Puede ser que sea misericordia de Dios. No lo sé, solo Dios lo sabe. Pero Dios me ha privado de viajar a mi familia, a mí, para descansar dos veces. Y he entendido que no es un tiempo para viajar. Y algo me dice que sí, voy a poder viajar o descansar después de las 70 semanas. Tenemos que ser sabios. Yo no me propuse esto, sino que cuando Dios nos impidió, inclusive en una ocasión teníamos los pasajes comprados para ir a descansar, el Señor se opuso y nos dimos cuenta que no podíamos salir de la ciudad. No solamente por las reglas que nos han establecido los gobernadores de los estados, sino porque cuando uno camina con Dios, Dios habla. Dios nos dice qué debiéramos de hacer y qué no debiéramos de hacer. En el tema anterior, el Señor nos habló en Isaías capítulo 30 de la respuesta hermosa del Señor con su pueblo. Desde el principio que Dios habló de cautividad, de exilio a Israel, en Deuteronomio capítulo 4, Moisés dijo a Israel, yo sé que después de mi partida, cuando yo muera, ustedes se van a rebelar contra Jehová, porque ustedes son un pueblo de dura servicio. Y anunció la dispersión. Se adelantó, es increíble, Moisés, diríamos unos 1500 años antes de Cristo, habló que Israel iba a ser esparcido por las naciones. Y dijo, ¿por qué? Ustedes se van a rebelar contra Jehová. Pero allí mismo dijo, pero aunque Dios dijo, aunque yo los envíe a los confines de la tierra, si ustedes se volvieran a mí, y si ustedes se convirtieran a mí, yo los traeré de lejos, los traeré de nuevo a su tierra. Y eso Dios lo ha cumplido la tres veces. Es que Israel ha sido sacado, desarraigado de su tierra. En el caso de Judá, Judá, primeramente las diez tribus, el reino del norte, llamado también Efraín, que una vez fueron esparcidos hasta el día de hoy, aunque muchos han regresado. Pero Judá fue dispersa, fue exiliada en Babilonia, por las tres invasiones de Nabucodonosor, de Babilonia. También fueron dispersos en el año 70, y hasta el año 135, con lo que se conoce como la diáspora, o la rebelión, comenzó con la rebelión de un líder llamado Barcocheva. Y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Ojalá que Dios nos dé oportunidad, cuando llegue el momento de ver cosas tremendas que Dios logró, llevando a Israel a las naciones. Eso inclusive ayudó a la evangelización, porque ustedes pueden leer en el libro de los hechos, que cuando Pablo y su equipo llegaban a una ciudad, lo primero que hacían era ir a la sinagoga. Y en esa sinagoga estaban los dispersos. También pueden leer en las epístolas de Santiago y de Pedro, que hablan a los de la diáspora, a los esparcidos. Así que tener los judíos en las naciones facilitó a la iglesia en la evangelización, porque llegaban a las sinagogas, y de las sinagogas eso les servía de puentes para seguir evangelizando las ciudades y los países. Dios es un estratega, y Dios logra su propósito con todo. Pero hay algo que estamos estudiando, que a mí y a nosotros nos apela mucho, es ver la misericordia del Señor. El pacto de Dios es incondicional. Dios no cambia. En Él no hay sombra de variedad. Para muchas personas les es muy difícil, les es muy difícil a muchos entender el mensaje bíblico de la elección. No pueden entender que cuando Dios elige, hace pacto, y cuando hace pacto, no se muda, no cambia. Noten ustedes el trato de Dios con Israel por milenios. No hay pueblo más rebelde, de madura serviz que Israel. Sin embargo, leemos que cada vez que Dios afligía a Israel, Dios se afligía con Israel. Y es muy común en el lenguaje bíblico decir, y arrepintióse Jehová, que no significa que Dios se retractó, ay, que cometió un error. No, es una expresión para decirle pesó en su corazón cuando castigaba a su pueblo. Y siempre Dios, siempre que Dios disciplina a su pueblo, en este caso con la dispersión, Dios tiene siempre un trato para despertar el espíritu de su pueblo y hacer que su pueblo regrese de nuevo a Él. Dios es misericordioso, Dios es padre. Y sabemos que tiene que haber una intervención de Dios. Hay un pasaje que quiero estudiar con ustedes, el tiempo avanzado, pero a ver cómo el Señor nos ayuda. Vengan conmigo al libro de Jeremías, capítulo 31. Jeremías, capítulo 31. Puedo leer todo el capítulo, pero vamos a comenzar con el versículo 15 en adelante. Jeremías 31, 15 en adelante. Dice así. Así ha dicho Jehová, voz de oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel, que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Así ha dicho Jehová, redime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo, dice Jehová, y volverán, digan conmigo, volverán de la tierra del enemigo. Esperanza hay también para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Gloria a Dios. Escuchando, he oído a Efraín, está hablando de las 10 tribus que fueron esparcidas en el año 722 y que todavía están en las naciones. Escuchando, he oído a Efraín que se lamentaba, me azotaste y fuiste, y fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová, mi Dios. Porque después que me aparté, tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta, herí mi muslo, me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud. No es Efraín, responde Dios, no es Efraín, hijo precioso para mí, no es niño en quien me deleito, pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente, por eso mis entrañas se conmovieron por él, ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Establecete señales, ponte majanos, altos, nota atentamente a la calzada, vuélvete por el camino donde fuiste virgen de Israel, vuelve a estas tus ciudades, hasta cuando andarás errante o hija con tu más, porque Jehová creará una cosa nueva sobre la tierra, la mujer rodeará al varón. Que Dios nos bendiga, denle un aplauso al Señor. Amén. En este capítulo completo, Jeremías habla de la restauración de ambas naciones. Acuérdense que Dios en Ezequiel estamos hablando de las dos naciones, a Ola y a Oliva, a las dos hermanas, esposas de Dios, rebeldes, que violaron el pacto, que se fueron en pos de otros amantes y ahora Dios está hablando a los dos pueblos que para Dios es una sola cosa y les habla de restauración. Los primeros versículos hasta el 14 habla de Judá aunque también habla de Israel pero aquí directamente habla de Israel de las diez tribus. Ustedes saben que, repito esto que es importante decirlo, en el año 31 cuando murió Salomón, el reino de Israel por los pecados de Salomón se dividió en dos reinos. Las diez tribus que estaban en el norte llamada el reino de Israel llamado también Efraín porque era la tribu más grande y que tenía como capital a Samaria el reino en la parte sur el reino de Judá que era el reino de la casa de David que estaba compuesto por dos tribus Judá y Benjamín y he dicho muchas veces que en casi doscientos años no hubo un solo un solo rey del norte de las diez tribus que fuese fiel a Dios en casi doscientos años no hubo uno solo así que el extravío fue total porque el primer rey Jeroboán que la Biblia en forma de estribillo dice el que hizo pecar a Israel inmediatamente se separó por temor a que las diez tribus regresaran a la casa de David y fueran a adorar a Jerusalén él estableció dos altares uno en uno en el norte en Dan y otro en el sur en Berseba dos becerros y le dijo a Israel Israel estos son los dioses que te sacaron de Egipto lo mismo que dijeron cuando se revelaron en el desierto esto fue motivo de gran tristeza a Dios desde entonces se fueron en pos de los dioses falsos Dios castigó muchas veces a Israel en esos doscientos años más o menos de historia y siempre tuvo misericordia y es muy notable en la narrativa de los libros históricos como dice Dios tuvo misericordia de Israel hizo tal cosa a favor de ellos pero Dios el pecado llegó a su colmo y en el año setecientos veintidós antes de Cristo los asirios se invadieron destruyeron a Samaria quemaron todo y se llevaron a las diez tribus cautivas a las naciones y trajeron pueblos de pueblos subyugados en otros lugares y los trajeron de ahí salieron los famosos samaritanos esa es la historia brevemente esta profecía en esta profecía es una profecía que más bien es aplicable a los últimos días porque aunque las diez tribus en el proceso histórico de la diáspora han ido regresando muchos muchos judíos a un de esas diez tribus pero la verdad es que en general las diez tribus se mezclaron con los pueblos y han desaparecido en las naciones se ha perdido el registro genealógico ya no no es como antes que se guardaban las genealogías pero Dios tiene un libro en el cielo de los hijos de Israel y Dios me ha revelado que hay muchas no ahora porque ya Dios lo ha dicho a muchas personas hace muchos años me dijo que hay muchos siervos de Dios ministros poderosos en la palabra que ignoran que pertenecen a esas diez tribus porque también hay miles y miles yo no sé si millones en la iglesia que de una u otra manera descienden de Israel claro su elección está basada en que son israelitas fueron elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo lo que quiero decir es que Dios ha seguido las huellas de esas diez tribus de su pueblo porque Dios es fiel y Dios ha prometido que al final de los días él se volverá a Israel es una promesa que hablaron todos los profetas que el apóstol Pablo dedica tres capítulos en el libro de Romanos y habla citando el Antiguo Testamento que vendrá de Sion el Libertador y que todo Israel será salvo naturalmente el Israel de Dios nadie se salva por ser por ser judío es un gran error Jesús dijo y dijo Juan el Bautista dijo que no digan ustedes no se fíen ustedes en que ustedes son hijos de Abraham y que por eso ya tienen todo asegurado porque Dios puede aún de las piedras sacar hijos Abraham y les llamó generación de víboras y Jesús también dijo lo mismo que Dios podía sacar hijos aún de las piedras Abraham y que para ser hijos de Abraham había que vivir como Abraham vivió el apóstol Pablo añade más y dice todos los que son de la fe son hijos de Abraham o sea que hay personas que creen que Dios va a salvar a todo Israel si eso es verdad entonces lo que Cristo predicó no es verdad porque Jesús dijo Jesús dijo que Él era el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí así que no es judío que se salve sin Cristo nadie ni judío ni judío ni griego sin Cristo no hay manera de llegar al cielo en esta dispensación de la gracia amén y la predicación apostólica la predicación apostólica era era lo siguiente a ese Jesús que ustedes crucificaron Dios lo ha hecho Señor y Cristo y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvados solamente en Cristo amén tanto judíos como gentiles nos salvamos por la fe en el Señor Jesucristo amén gloria a Dios a menos que Dios hay personas que no haya conocido como puede suceder que dice Pablo en Romanos 1 que aquellos que no conocen la ley si en la ley serán juzgados pero los que conocen la ley por la ley serán juzgados Dios tiene una manera justa de juzgar pero la salvación es por medio de Cristo de Jesús así que cuando la Biblia de todo Israel será salvo Pablo enfatiza el Israel de Dios amén una vez cuando Cristo venga va a ver la China de Dios la Japón de Dios la Estados Unidos de Dios la Argentina de Dios la España de Dios que es los redimidos en cada una de esas naciones Dios va a recoger a su pueblo de los cuatro contornos de la tierra pero Dios sigue las huellas de ese pueblo y entre los elegidos que ya no se saben ellos ni saben que son del linaje de Israel pero Dios los ha elegido para que conozcan a Jesús así yo lo veo y eso no nadie lo cuestiona porque conocemos la fidelidad de Dios aquí en este versículo 15 habla del lloro de lloro de Raquel Raquel ustedes saben era la amada de Jacob Jacob tuvo pues ya saben la historia de Jacob que trabajó siete años y Labán lo lavó y le cambió la mujer y le dio a Lea y después ellas comenzaron a pelear por el marido y dieron dos mujeres más y el que trabajó por una salió con cuatro pero Dios se valió de eso para que nacieran las doce tribus en su soberanía pero algo muy interesante que Dios revela es que Raquel que era la amada que le dio los dos hijos amados a Jacob que era José y Benjamín él tenía preferencia por los hijos de Raquel porque amaba a Raquel sin embargo Dios dice que como Lea era menospreciada Dios amó a Lea y fue la primera que le habló el vientre y le dio más hijos a Lea que a Raquel y para sorpresa de ustedes Jesús no nació de Raquel Jesús nació de Lea Jesús era hijo de Lea no de Raquel era hijo de la visca de la menospreciada y digo la visca porque se cree que los problemas que tenían los ojos era de problemas de los ojos lo digo así bromeando Jesús no era hija no era hijo de Raquel de la amada Raquel era hijo de de Lea porque Judá era hijo de Lea pero Raquel llora aquí porque porque Raquel era la madre de Efraín porque era la madre de Efraín porque Raquel era la madre de José y de Benjamín y José tuvo dos hijos Efraín y Manasés y tanto esos dos pueblos Efraín como Manasés pertenecían a las diez tribus así que las diez tribus eran hijos de Raquel Efraín que significa fructífero llegó a ser el primogénito de hecho miren aquí ustedes lo dice en versículos anteriores dice Efraín es miren miren ustedes aquí en el versículo nueve dice irán con lloro más con misericordia los haré volver camino derecho en el cual no tropezarán porque yo soy Israel por padre y Efraín es mi primogénito Efraín es mi primogénito porque Dios el derecho de primogenitura se lo quitó se lo quitó a Rubén porque su derecho de su padre se lo dio a José a José y José desapareció porque para usted dar descendencia tiene que desaparecer José desapareció no hay tal cosa como la tribu de José sino que José desapareció porque tuvo dos partes en Israel Jacob adoptó a sus dos hijos y llegaron a formar dos tribus Efraín como era la tribu mayor llegó a tomar el nombre y entonces aquí Raquel está llorando a sus hijos y se oye el llanto el llanto de la madre llorando a sus hijos y miren ustedes aquí lo que dice dice el versículo 15 dice así ha dicho Jehová vos fue oída en Ramá llanto y lloro amargo Raquel lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron algo muy interesante aquí es dice que su voz se oída en Ramá Ramá era un lugar que según menciona el profeta el profeta Jeremías en un lugar donde donde los cautivos de juda eran llevados cuando iban a ser transportados a Babilonia estaba situado a 10 kilómetros al norte de Jerusalén y era usado como un punto de encuentro para los cautivos que eran llevados a Babilonia quiero que me proyecten ahí Jeremías 41 quiero que me ayuden rapidito dice aquí 41 palabra de Jehová que vino a Jeremías después que Nabuzaradán capitán de la guardia le envió desde Ramá cuando le tomó estando atado con cadenas entre todos los cautivos de Jerusalén y de Judá que iban que iban deportados a Babilonia era el lugar donde donde se reunían para ser deportados a Babilonia por eso habla de Ramá pero también habla de Ramá porque el sepulcro de el sepulcro de Raquel estaba estaba cerca de allí de Ramá por ejemplo quiero que ustedes vean algo muy importante acá tristemente no tengo el tiempo y tengo que hacerlo muy rápido pero quiero que proyectemos algunos textos acá vamos a poner a Génesis 35 16 al 30 rapidito Génesis 35 16 al 20 16 al 20 Génesis 35 16 dice después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata fíjate que Efrata tiene que ver con Efraín significa fructífero tomen ese dato y cuando dice cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto y aconteció como había 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 trabajo en su parto que le dijo la partera no temas que también tendrás este hijo consuélate y aconteció que al salirsele el alma pues murió llamó su nombre Benoni más su padre lo llamó Benjamín Benoni significa dice significa hijo de mi dolor pero él le cambió el nombre a Benjamín que significa el hijo de la diestra el hijo de la honra así murió Raquel y fue sepultada eso es importante en el camino de frata la cual es Belén eso eso explica recuerdan ustedes en 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 Mateo Mateo 2 18 dice que cuando Herodes mató los niños mandó a matar por matar a Jesús mandó a matar a los niños dice cita ese texto en Mateo 2 18 cita Jeremías dice vos oíde en Ramá grande lamentación lloro y gemido Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron que que relación tiene ese es un texto muy intrigante pero el profe Mateo lo usa porque Raquel justamente dio a luz con lloro y con su muerte a su pequeño Benjamín y algo parecido allí Raquel hubo lloro porque todas esas madres a quienes mataron sus pequeños de menos de dos años lloraban y se convirtió Belén en lloro y lloro y lloro mientras Jesús había estaba camino a Egipto y Dios salvó así que aquí habla de lloro de Raquel que tenía mucho que ver con Belén porque su parto su lloro fue también en Belén aunque miren ustedes lo que dice lo que dice primera de Samuel 10 1 y 2 perdón 2 y 3 primera de Samuel 10 2 y 3 esto fue una instrucción que Samuel le dio cuando fue ungido el rey Saúl hoy después que te hayas apartado de mí hallarás dos hombres junto al sepulcro de Raquel en el territorio de Benjamín en Celsa los cuales te dirán ahí sigue diciendo pero el sepulcro estaba estaba allí cerca de de Belén en Celsa en tierra de Benjamín yo quiero decirles que que un día voy a predicar de los de la de la dicha la aventuranza de Benjamín porque Jerusalén pertenecía a Benjamín no a Judá para que lo sepan ahora aquí la madre llora a su hijo y está llorando este lloro es muy significativo muy significativo ya vieron la aplicación a Jesús en Belén pero aquí habla aquí habla de Ramá Ramá era un lugar muy importante era la tierra de Samuel fue allí que Saúl profetizó que también era hijo de Benjamín y aquí Raquel llora a su hijo y lo está aplicando a las diez tribus y usa la madre la madre llora y hay una respuesta de Dios a la madre dice aquí en el versículo 15 así ha dicho Jehová vos fue oído en Ramá llanto y lloro amargo Raquel lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron ese era el sentir y usa esta figura usa esta ilustración bíblica y usa aquí a Raquel porque Raquel fue una mujer muy sufrida muy sufrida murió en el parto de su hijo José José había desaparecido posiblemente vivía cuando José desapareció porque el Génesis no sigue una cronología posiblemente vivía y después nació Benjamín no sabemos posiblemente sí posiblemente no pero fue una mujer muy muy sufrida y su su historia fue muy muy trágica desde el punto de vista humano murió en el parto y por eso usa su lloro ella está llorando ella era la madre de las 10 tribus porque porque era la madre de José y José representaba aunque tenía la primogenitura la perdió y después pasó a Judá por causa de David pero Dios siempre veía con agrado al hijo de José y ella llora aquí sin consolación a su hijo y ese lloro es muy representativo porque acuérdense que estoy exponiendo algo que es común en todos los pasajes que habla de restauración y es que Dios siempre aflige antes antes de la restauración hay aflicción porque Dios quiere producir arrepentimiento y yo les dije a ustedes y les repetí y he repetido muchas veces que hay dos propósitos de Dios con esta pandemia el primero es preparar los corazones para el arrepentimiento y la conversión y para lo que Él quiere lograr en nosotros pero también quiere revelar los pensamientos en muchos corazones y es lo que Dios ha hecho en estos días con estos mensajes es revelar nos está hablando mucho del corazón inclusive los temas de los jueves que habla de la verdad Dios ha entrado al corazón las últimas palabras del jueves es que del salmo que habla del hombre íntegro que teme a Jehová que tiene lugar en su casa y que habla verdad en lo íntimo de su corazón Dios ama la verdad en su corazón en el mensaje anterior dice Dios que iba a dar a Israel pan de angustia agua de aflicción y después habla de restauración cada vez que Dios va a hacer algo Dios aflige la parte más oscura es cuando va a amanecer antes de llegar la mañana gloriosa Dios siempre trae aflicción para preparar el camino ya dije que el hijo pródigo no regresó a la casa del padre porque amaba al padre sino porque necesitaba el padre Dios usa el quebrantamiento la aflicción la humillación para producir ese estado espiritual porque en nuestro estado humano adánico nosotros nos concentramos en nuestras necesidades y somos en esa parte animal somos como las bestias que vivimos para suplir necesidades y cuando nuestras necesidades están suplidas nosotros no miramos hacia arriba nuestros ojos están puestos donde donde está el corazón en nuestras necesidades en buscar lo nuestro pero cuando Dios quiere hacer una obra de restauración en nosotros y traer conversión Dios trae aflicción y siempre como leía los versículos ahí antes antes del gozo viene la aflicción los que siembran siembran con yo pero después cosechan con alegría siempre ese es el orden y dice dice el salmista antes 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 de 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 yo estar ser exaltado yo fui humillado antes de la honra viene el quebrantamiento Dios siempre quebranta antes por eso el cristiano sabio entiende que si hay aflicción no no hay no 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 se interpreta como como venganza de Dios sino como trato de Dios para lograr algo no le atribuimos a Dios despropósito todo lo contrario cuando hay aflicción algo me quiere enseñar Dios o si fuéramos maduros y yo creo que no hay ni siquiera que ser maduros simplemente conocer a Dios mirar el trato de Dios con su pueblo en todo el tiempo ha sido así siempre miren el libro de los jueces cada vez que Dios iba a traer una liberación Dios afligía y sometía su fuego al fuego porque el corazón tiene que tiene que ser preparado para preparar el camino al Señor lo alto tiene que bajarse lo apocado tiene que subir lo torcido tiene que enderezarse lo sucio tiene que limpiarse para que pase la gloria de Dios Dios no va a hacer pasar su gloria por un lugar torcido por un corazón sucio amén aparte de iniquidad todo aquel que invocara el nombre del Señor tristemente cuando vivimos en prosperidad y vivimos en euforia cuando todo va bien no miramos hacia arriba nos concentramos en nosotros mismos en nuestros bienes en nuestros sueños pero Dios que es nuestro Padre que nos conoce y que sabe que hay hay un impedimento que es la carne que es adversa que es contraria a Dios entonces el Señor produce humillación y ese dolor de Raquel es el dolor también de la iglesia Raquel bien puede ser un tipo de la iglesia hoy amén la iglesia llora por sus hijos la iglesia como madre llora por sus hijos Israel llora por sus hijos por los hijos de Israel hay un llanto hay un dolor amén una iglesia que ama a sus hijos llora por sus hijos llora por el extravío no no puede ser apática no puede ser indiferente una madre que no que no ama a sus hijos es una madre una madre insensible es una madre que no es común toda madre está ligada a su hijo aunque no es solamente una madre que esté desnaturalizada no no siente cuando sus hijos parecen pero Raquel como madre de las diez tribus llora y llora tanto que 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 no quiere ser consolada pero Dios usa ese ese lloro mis amados como como el anuncio como la antesala como como el atrio para para lo que viene amén y por eso usa lloro es una descripción profética de la condición de Israel Israel era 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 digno de de ser llorado 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 y sin consuelo ella llora como el que no tiene esperanza como lloraba cuando cuando estaba en el parto de Benjamín que la partera tuvo que decirle alegra que este va a nacer le está diciendo no importa que te mueras va a dar linaje una tribu más en Israel hubo dolor en el parto de Raquel cuando nació Benjamín hubo lloro en Raquel cuando vio perdido Efraín en Efrata que significa fructífero como profetizando que su nieto que va a nacer en Egipto que va a ser Efraín que viene igual que Efrata hay una relación y es de la consolación de Dios a Raquel así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz reprime del llanto tu voz esa palabra hebrea significa aparta el llanto de ti estorba el llanto de ti impide el llanto de ti quita el llanto de ti rehúsa llorar retira tu llanto porque voy a hacer una obra poderosa a favor de Efraín a favor de tus hijos amén voy a intervenir deja tu lloro deja de llorar reprímelo y saben ustedes porque dice reprímelo porque el lloro era tan profundo porque el lloro describía el extravío era imposible cuando usted piensa en diez tribus que se han mezclado con los pueblos que se perdieron las genealogías y naturalmente a mezclarse con los pueblos siguieron el paganismo se apartaron de Dios y se mezclaron con las demás naciones y solamente Dios puede identificarlos en esa mezcla de con los demás linaje en otras palabras están perdidos como quiera perdidos porque están mezclados con los pueblos pero sobre todo porque se han apartado de Dios han desaparecido perdieron el vínculo con con Dios con el pacto con Israel así que era profundo el llanto tan profundo que ella no ella rehusaba consuelo era bien profundo y Dios dice reprímelo en otras palabras páralo detén tu llanto ¿saben ustedes que cuando una persona está en la funeraria llorando lo peor que usted puede hacer es decirle que no llore ¿cuántos lo sabían eso? a veces lo hacemos por nosotros mismos porque nos duele ver a la persona llorar le decimos no llores por favor no llores porque no queremos entristecernos nosotros pero es lo peor dejar de llorar es lo peor el lloro es una catarsis es un desahogo es un recurso del alma para deshacerse del dolor pero si Dios le está diciendo a Raquel que reprima el lloro es porque su lloro era tan profundo era un lloro sin esperanza pero Dios le está diciendo Raquel he venido ayudar a Efraín he venido a auxiliarlo reprime tu lloro ponle freno ya te voy a asistir a ti y voy a asistir a mi pueblo he descendido a librar y a restaurar a mi pueblo he oído tu llan he oído tu lloro Dios es bueno y misericordioso y siel y guarda el pacto para siempre así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos limpia tus ojos de las lágrimas porque salario hay para tu trabajo salario hay para tu trabajo mira esta palabra salario la palabra viene a sacar significa pago de contrato primeramente pago de contrato yo digo que se le puede pagar a Raquel por el extravío de Efraín que en todos sus años como nación nunca sirvieron a Dios que se le puede pagar que merecían como pago esta palabra significa pago de contrato salario compensación galardón recompensa paga remuneración beneficio así se traduce la palabra pago de contrato según el pacto lo que merecía Efraín era el rechazo de Dios el castigo plagas todo lo demás y Dios dice hay salario para ti hay salario para ti ¿cuántos saben que Dios cambia el castigo en salario? amén amén esta palabra se traduce paga en otras palabras lo que Dios tenía que pagarle a Efraín era un rechazo total absoluto y permanente porque estaban muy lejos de Dios y del pacto pero Dios en vez de de pagarle a Efraín de acuerdo a lo que merece lo trataba de acuerdo a su misericordia así oraban los hombres de Dios en el pasado en los salmistas y yo siempre oro a Dios porque aprendí de ellos a orar Señor no todos los días pero con frecuencia oro a Dios y le digo gracias porque tú no me pagas de acuerdo a mis maldades y a mis debilidades sino de acuerdo a tu misericordia aleluya dale otro aplauso Señor amén amén cuánto nos apela y nos bendice el saber que Dios no nos paga lo que merecemos sino que nos paga con misericordia la misericordia es el salario de Dios para su pueblo la misericordia es tu salario la misericordia es tu salario óyelo bien la misericordia es tu salario la paga del pecado es muerte pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro la paga del pecado es muerte lo que te mereces es la muerte rechazo el sufrimiento el lloro sigue llorando es lo que tú te mereces pero dice hay consolación para ti no te voy a pagar de acuerdo a lo que mereces tengo un salario nuevo para ti te voy a pagar de acuerdo a lo que Jesús trabajó por ti aleluya amén gloria a Dios la gracia vino por Jesucristo y Efraín disfruta de la gracia por Jesucristo siempre la gracia ha sido a través del Hijo gracia y misericordia no nos paga de acuerdo a lo que merecemos o no es eso lo que nos atrae de Dios yo puedo contar muchas experiencias mis amados en mi relación con Dios su misericordia muchas veces me he sentido muy infiel porque hay grandes demandas en mi vida yo recuerdo en el pasado que muchas veces yo estaba llorando en una esquina en el culto llegaba temprano me ponía a llorar recuerdo en Manhattan a veces me echaba a una esquina a llorar una vez estaba yo llorando allá y llorando sin consuelo claro llegaban los hermanos veían a su pastor allá en un rincón quebrantado y decían que hombre de oración y yo me estaba muriendo de depresión porque me sentía insiel y cuantas veces estaba yo sintiéndome mal llorando porque me siento insiel y siempre manda alguien a veces en la adoración hermanos venían y se acercaban así te dice Jehová tú eres mi siervo fiel estoy contento contigo y digo yo hablando a mí estoy yo llorando porque me siento infiel y tú me estás diciendo siervo fiel él no nos paga de acuerdo a lo que somos sino a lo que Cristo es dale aplauso al Señor amén él convierte tus lamentos en baile tu tristeza en alegría él convierte tu silicio en vestidura de honra te perfuma ese es nuestro Dios un día eso se va a cumplir en Israel Israel llora a sus hijos la iglesia llora a sus hijos pero Cristo intercede a la diestra del Padre yo tengo una esperanza y es Cristo yo tengo una esperanza y es que Dios es bueno yo tengo una esperanza y es que Dios es fiel yo tengo una esperanza y es que Dios no se muda yo tengo una esperanza es que su amor no guarda rencor yo tengo una esperanza y es que aunque yo sea infiel él seguirá siendo bueno dale un aplauso al Señor aleluya amén reprime tu llanto enjuga tus lágrimas de tus ojos viene alegría dice el Señor viene alegría quien ha oído el anuncio de Dios los que le creen a Dios los que le creen a Dios los que le creen a Dios ven luz en medio de las tinieblas los que le creen a Dios ven manantiales de vidas de vidas en el desierto ven aguas vivas en el desierto los que le creen a Dios ven victoria en medio de las pérdidas como en medio de esta pandemia reprime tu llanto iglesia quita tus lágrimas así ha dicho Jehová reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos porque salario hay para tu trabajo que fue lo que hizo Efraín su trabajo fue apartarse de Dios y su salario es la misericordia dice Jehová y volverán de la tierra del enemigo volverán 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 en un tiempo breve Dios volverá a la iglesia otra vez a la adoración quitaré el impedimento y ojalá que la iglesia regrese diferente los entendidos van a regresar diferente escuchen esperanza hay también para tu porvenir hay esperanza para tu futuro que hay para tu futuro saben que significa esta palabra esperanza esa palabra se traduce expectación hay expectación para el porvenir que tu esperas de Dios cual es tu expectación esa palabra se traduce anhelar esperar lo que se anhela pero sabe una cosa una cosa esa palabra literalmente significa cuerda y viene de una palabra que significa atar ligar cordón yo digo pero como que es esto como se puede aplicar atar cordón cuerda con cuerdas humanas detrás con cuerdas de amor cuando usted está ligado con Dios atado a Dios usted tiene la expectativa de Dios porque usted ve a través de los ojos de Dios amén aunque usted esté afligido aunque usted sepa que lo que usted sufre consecuencia de su extravío pero usted dice yo soy lo que soy pero Dios sigue siendo el gran yo soy sigue siendo el bueno el generoso el fiel yo no confío en mí pero confío en Dios yo no confío en mi fidelidad porque soy torpe y débil pero confío en la sabiduría y la misericordia de Dios y ese es nuestro ese es nuestro ese es nuestro cordón todo aquel que está ligado a Dios y no se desliga de Dios siempre va a estar en expectación va a tener una esperanza en el porvenir sabiendo que la promesa es los pensamientos de Dios para con nosotros son pensamientos de bien y no de mal dale otro aplauso al Señor aleluya amén 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 hay esperanza para el porvenir hay esperanza para el porvenir nuestro futuro es Cristo nuestro futuro es la gloria de Dios nuestro futuro es la misericordia de Dios que manera de responder que salario para para Efraín el infiel wow y dice aquí ahora Dios responde al hijo ya le dio respuesta a la madre que lloraba sin consolación ahora escuchen escuchando dice Dios he oído a Efraín que se lamentaba ahora es Efraín el hijo ya consuela la madre y que consolación tan hermosa la madre y ahora oye al hijo oye al hijo lamentándose y el hijo le dice adiós me azotaste fui castigado como novillo indómito ¿saben que significa esto? novillo indómito es un animal que rehúsa el yugo el yugo que no se quiere poner el yugo que se revela frente al yugo recuerdan ustedes los mensajes me pusiste la cerviz rehusaste el yugo así está diciendo me azotaste ¿cuántos alguna vez han sido azotados por Dios? que lindo solamente yo y unos cuantos al hijo que amo a esta disciplina dice Dios amén me azotaste el azote la aflicción el quebrantamiento el exilio es la escuela de Dios el desierto para hablarnos al corazón para hacernos reflexionar y Efraín dice me azotaste fui castigado como novillo indómito y él dice conviérteme a mí siempre me ha ministrado eso ¿cuántas veces en estos mensajes les he dicho algo que le digo a Dios constantemente Señor si tú no lo haces tú sabes que yo no lo puedo hacer a un convertirte tú no lo puedes hacer el que te convierte es Dios amén porque la palabra convertirse significa cambio de mente cambio de corazón cambio de disposición y eso no nace en el hombre lloramos nuestras debilidades constantemente delante de Dios vivimos el conflicto que le queremos agradar pero hay en nosotros debilidad que nos impide llegar a ese nivel de santidad entonces tenemos que decir Señor por favor ten misericordia de mí conviérteme a ti en el caso de Efraín estaba tan lejos tan extraviado de acuerdo al extravío es el azote de acuerdo al extravío es el azote la prueba la disciplina del Señor es de acuerdo al azote las veces que Dios me ha azotado a mí mis amados han sido los momentos donde más me he hecho crecer una vez dijo Dios proféticamente a través de mí te haré crecer 30 años en un día y después me vino una crisis y yo soy el hombre que soy después de la gracia por la manera que Dios me ha tratado yo pertenezco al ministerio de un maestro que se llama Jesús que es varón de dolores experimentado en quebranto y yo soy discípulo de él amén amén y aunque me ha amado y me ha protegido y me ha salvado la vida muchas veces pero cuánto ha tratado conmigo y como les he dicho muchas veces lloro y me dice Radamés no te puedo ver llorar me conmueve para de llorar y después me dice pero tus lágrimas no me van a convencer al punto de cambiar mi plan necesitas necesitas pasar por la aflicción es necesario el quebrantamiento es la bendición más sublime más elevada que Dios puede dar a un hijo porque es la manera de matar la carne neutralizar la rebelión y producir necesidad para que regresemos a él que pasó con el hijo pródigo después que malgastó sus bienes cuando comenzó a faltarle cuando se dio cuenta que los hombres solamente podían ofrecerle una pocilga un chiquero con los cerdos se dio cuenta que necesitaba al padre la Biblia dice que demos gracias a Dios por las pruebas me azotaste fui castigado como novillo indómito conviérteme y seré convertido solo si tú me conviertes y yo me pregunto es fácil sentir deseo de convertirse el deseo que está más lejos de ti y de mí es convertirnos especialmente cuando estamos extraviados estamos ostinados somos sabios en nuestra propia opinión especialmente si somos inmaduros que nos guiamos siempre por las emociones nos hace muy difícil decir me equivoqué estoy mal no lo decimos ni siquiera con un semejante con el esposo con la esposa con alguien imagínate aún con Dios tratamos con la misma actitud y Dios escúchame Dios no cambia con nosotros a menos que no cambiemos de actitud Dios sabe que tú no tienes poder para cambiar tu conducta solamente Dios necesita solamente una cosa y es dame hijo mío tu corazón dame entrada y te convertiré déjame entrar ahora quien siente la necesidad de decir a Dios yo quiero que tú entres a mí solamente cuando Dios destruye el hombre viejo y lo hace a través del quebrantamiento de la aflicción me azotaste conviérteme y seré convertido diga conviérteme y seré convertido Efraín que no tenía ni un rayo de luz oró iluminado diciendo algo tan poderoso tan revelador que solamente en el Nuevo Testamento se entiende que el arrepentimiento viene de Dios conviérteme y seré convertido porque tú eres Jehová mi Dios antes era Baal su Dios y los demás dioses ahora es tú eres mi Dios ¿cuál es el pacto? yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo cuando Dios dice yo soy tu Dios wow pero cuando yo digo Dios tú eres mi Dios eso lo puede eso lo dice todo el mundo hasta los impíos ay mi Dios no, no, no es una exclamación aprendida no, 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 no aquí Efraín que se volvió a Dios y le está diciendo de corazón tú eres mi Dios diga conmigo tú eres mi Dios solamente el convertido dice eso porque después que me aparté tuve arrepentimiento y después que reconocí mi falta eso es arrepentimiento reconocer que me equivoqué y conversión es decidir regresar a Dios y miren lo que sigue herí mi muslo es una es una manera externa de manifestar arrepentimiento dolor como cuando uno se echaba ceniza por la cabeza y se vestía de se vestía de negro de silicio herí mi muslo me avergoncé y me confundí porque llevé la afrenta de mi juventud esas son las palabras de Efraín ahora vienen las palabras de Dios esto es lo más elevado que se puede leer en la Biblia en cuanto a la ternura de Dios si conocemos históricamente quien era Efraín y que en 200 años lo que hizo fue rebelarse contra Dios y que Dios haya producido porque eso va a pasar en la historia de Israel eso va a pasar así va a ser con Israel en los últimos días pero escuchen ahora no es Efraín hijo precioso para mí wow no es Efraín hijo precioso para mí que yo puedo decir yo pido a Dios que antes de decir cualquier cosa explicando ese texto Dios te revele lo que Dios está diciendo porque decírselo a Efraín en este contexto no es Efraín hijo precioso para mí valioso de alta estima Dios siempre nos ve sus hijos pero hermosos y preciosos solamente somos cuando nos arrepentimos cuando nos convertimos cuando regresamos a Dios ahí somos hermosos no es Efraín hijo precioso para mí no es niño en quien me deleito santo Dios mi pequeño Efraín mi niño mi baby Efraín está hablando de la representación de la rebelión Efraín es la representación bíblica de la rebelión contra Dios esto esto es el colmo el límite de la ternura de Dios cuando perdona y cuando nos vuelve a él no es Efraín hijo precioso para mí no es hijo en quien me deleito pues desde que hablé de él me he acordado de él constantemente oigan oigan esto desde que yo hablé de él estas palabras desde que yo pronuncié el nombre de Efraín pasó algo en mí dice Dios Efraín dice me azotaste me heriste arrepiéntete me voy a arrepentir he sufrido la frente y la vergüenza de mi juventud me volviste a ti entonces habla Dios ay mi niño Efraín ay mi bebé Efraín oh cuan hermoso eres para mí yo de momento me paré del trono y dije Efraín y cuando pronuncie tu nombre algo tierno pasó en mí que no lo puedo entender Efraín despertó mi amor por ti despertó el amor que tenía por José tu padre en Egipto algo pasó conmigo me acordé de Abraham de Isaac de Jacob y entonces vi quien tú eres para mí Efraín no eres ya el hijo extraviado rebelde que ha avergonzado mi nombre no ahora yo te veo hermoso precioso tú me produces deleite eso siente Dios cuando arrepentidos venimos a él somos sus niños lindos sus preciosos como recibió el padre el hijo pródigo llorando hay pecado contra el cielo y hay pecado contra ti y yo no soy digno no respondió a eso traigan el mejor vestido traigan el anillo hagamos fiesta matemos el cordero gordo mi hijo estaba muerto y ha venido regocijémonos hagamos fiesta aleluya amén amén el que recibe a Efraín te recibe a ti así como recibió a Efraín va a recibir a todos los pródigos que regresen a él porque bueno compasivo es nuestro Dios nos ha amado en el hijo esa ternura es la ternura del hijo el padre nos ama en el hijo así es la ternura que el padre siente cuando tú te arrepientes él piensa en Jesús que está a su diestra y dice mi hijo amado yo los amo en ti son mis niños cuando nos volvemos a Dios él nos reclama como sus niños lindos y hermosos y cuando menciona nuestro nombre se quebranta lloró Raquel y Dios le dice Raquel reprime tu lloro hay esperanza hay salario hay recompensa para ti llora arrepentido Efraín y dice Dios ay y Efraincito y Efraincito pronunció tu nombre y sentí algo el amor que siempre te he tenido Efraín solamente me has producido dolor y vergüenza por ti mi nombre ha sido blasfemado muchas veces pero no me no me acuerdo de nada no recuerdo nada solamente te he convertido y te veo como el niño hermoso que yo elegí mío eres tú Efraín dale un aplauso al Señor aleluya amén amén oh cuando hablé de él me acordado de él constantemente desde que pronuncié el nombre de Efraín oh lo que sucede cuando nos arrepentimos nuestro nombre llega a la memoria de Dios y nunca más se olvida es como que resucitaste en la memoria este mismo estaba perdido y lo he hallado comencemos a regocijarnos y miren que tierno por eso mis entrañas se conmovieron por él mis entrañas mi corazón la parte más profunda mi estómago mis tripas es lo que quiere decir lo original mis tripas mis entrañas se han conmovido por Efraín oh hasta donde llegue el amor de nuestro padre yo estoy orando que eso ocurra muy pronto después de la pandemia que la iglesia regrese así a adorar a Dios nuevamente y que haya un encuentro y una restauración y una relación y un nuevo tiempo porque ese es el deseo de Dios y aquí ese es el deseo del padre que Israel se vuelva a él que la iglesia se vuelva a él que los pródigos se vuelvan a él él nos quiere dar arrepentimiento por eso el azote por eso el quebrantamiento por eso el dolor yo sé que nuestro dolor no es en vano hermanos yo he sufrido indeciblemente en estos meses me he sentido como nunca deprimido y digo yo que es esto yo deprimido no yo no costumbro estar deprimido no soy persona de estar deprimido pero he habido demasiado pérdida seres queridos muy amados hermanos y yo no entiendo nos está preparando para algo porque las pérdidas esa es la preparación para la ganancia aleluya amén así dice Jehová las pérdidas es la preparación para las ganancias pide salario dice Dios prepárate para el salario iglesia hay un pago para ti y no es lo que tú te mereces sino lo que mi misericordia y mi gracia en Cristo te quiere dar dale otro aplauso al Señor aleluya yo alabo al Señor yo alabo al Señor yo alabo al Señor yo alabo al Señor ay yo me conmuevo cuando desde que comencé a pensar en él se me mueven las tripas las entrañas y mire yo voy a terminar aquí porque el tiempo se acabó Dios le dice a Efraín establecete señales ponte majanos altos nota atentamente la calzada vuélvete por el camino por donde fuiste virgen de Israel vuelve a estas tus ciudades saben lo que le está diciendo aquí poner señales establecete señales ponte majanos altos nota atentamente las calzadas o sea ponle han visto de una persona que no conoce un camino en un bosque se pierden y son sabios y van y van por los árboles y hacen algo en cada árbol o ponen una cintita han visto personas que entran a cueva con lazos así se meten por los laberintos así para no perderme para cuando yo regrese yo voy por los árboles este está marcado me fui por aquí este lo marqué este lo marqué dice Dios pon señales saben ustedes que significa esto los majanos eran postes eran eran guías colocadas Dios le está diciendo coloca postes guías para que tú puedas reconocer el camino eran como pilares columnas monumentos eran señales en otras palabras cuando ustedes salieron para Babilonia en el camino pusieron señales en postes para identificar el camino para regresar por el mismo camino amén cuando nos convertimos por aquí aquí me travié voy para acá aquí aquí y oye la voz de Dios detrás de ti que te dice este es el camino andar por él este es el camino andar por él este es el camino o no oímos el domingo pasado su voz en las espaldas le hemos dado las espaldas y él anda detrás este es el camino regresate por aquí por aquí por aquí fue que te extraviaste arrepiéntete conviértete ven por acá deje ese camino ese no es regresa no solamente nos trae nos muestra donde está el camino hay que poner una señal hay que poner postes para no perdernos en el regreso porque la mejor manera de retomar el camino es ir al lugar donde nos perdimos y regresar por el mismo camino que nos extraviamos wow this is our God ese es nuestro Dios dale un aplauso Señor amén 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 y si no pusiste señales no te preocupes que le andarás detrás de ti diciendo este es el camino andad por él oremos Padre bendito Dios eterno gracias muchas gracias hoy hemos saboreado el gusto de lo eterno hoy hemos comprobado lo que siempre hemos sabido que tú eres bueno que tú eres compasivo que tú produces en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad que tú mismo nos arrepientes tú nos conviertes tú nos traes a nosotros tú nos muestras cuál es el camino y cuando nosotros que somos que hemos sido azotados quebrantados y ese quebrantamiento nos hace volver a ti y neutraliza el orgullo la soberbia el espíritu laudicense de que estoy bien y no tengo necesidad de nada y cuando tú logras hacer lo que hiciste con Efraín y tú nos das arrepentimiento y tú nos ves regresar a ti tus entrañas se conmueven y nos y nos recibes con ternura como Efraín y Efraín que significa fructífero llegó a ser infértil y nosotros cuando nos apartamos de ti nos convertimos en infértiles pero cuando tú nos restauras volvemos a ser fructíferos gracias oh Dios gracias oh Dios yo veo que tú has hecho una obra extraña este año tú no las has terminado todavía pero la vas a terminar Señor hemos escuchado muchos mensajes lo podemos considerar como piezas retóricas homiléticas discursos bonitos por favor danos tal corazón que escuchemos tu voz solamente podemos decidir una sola cosa y es dar del corazón y hoy yo te digo toma oh Dios mi corazón toma Dios el corazón de este pueblo toma oh Dios el corazón de la iglesia hermano dale tu corazón a Dios él solamente quiere el permiso para entrar él tiene todo el derecho a hacerlo pero él toca y llama él no te va a violentar él quiere un corazón espontáneo un corazón voluntario para para él poder hacer la obra en nosotros viene quebrantamiento ha habido quebrantamiento pero habrá quebrantamiento no lo anuncio como un castigo lo anuncio como una manera de Dios preparar nuestros corazones para llevarnos al de él y lograr lo que quiere con nosotros no importa señor el precio que tengamos que pagar para regresar a ti tenemos una sola alternativa un solo camino un solo porvenir y es regresarnos a ti hay una sola esperanza y eres tú recibenos Dios y ten misericordia no solamente de nosotros sino de tu iglesia en todas las naciones de tu pueblo Israel y de los perdidos que tú haces de traer para completar el número de los salvados yo bendigo a tu pueblo yo te bendigo mi hermano en el nombre de Jesucristo llegue a tu casa y a tu vida la santa unción de Dios y la gloria de Dios te baña a ti a tu casa y la plenitud de aquel que todo lo llena te llene también y hoy comienzan a suceder cosas grandes extraordinarias divinas poderosas la obra de Dios en su pueblo que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús aleluya amén amén y amén este ha sido su programa voz de restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al P.O. Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga que Dios nos despedimos y nos despedimos y nos despedimos a la próxima nos despedimos Gracias por ver el video